se den su valor, uno tiene que darse el valor, si el hombre lo ve como mierda, pónganse las pilas, no sean pendejas mira vos te voy a contar que me contó una amiga, que le trajo unas cosas, unas nuevas y unas usadas vos sabes que hasta lo usado es caro allá, alguien que vino de los Estados Unidos de los Estados Unidos, hoy me contó ayer, y casi llorando me contó, yo con que amor le traje las cosas ah dice que le dijo, traeme cosas de marca, no cosas baratas, dice que le dijo, porque yo compro en Ross pero mire tía María, yo no me las regalan, me las venden, claro, y el gesto también si yo me regalan una cebolla, yo agradezco toda la vida vos, con eso que me hablan bien y se han venido a tomar fotos, y aquí y allá, yo siento feliz, alegría, que me toman en cuenta y ya que me regalen un tamal, yo soy tan agradecida con ese tamal, o que me le den un plato de comida a mis hijos yo agradezco, las cosas allá cuestan, vos sabes la vida de Estados Unidos como es y ella le trajo cosas nuevas, dice, y cosas usadas, dice, ay, esto si me anda trayendo esto no me anda trayendo, le dijo, que hijeputa vos, coma mierda, yo se la hubiera quitado de vuelta yo soy tan delicada y nunca le, mira, una persona le regalé una mudada y después me dice, la mudada no era usada, era pantalón nuevo y camisa nueva y no estuvo con eso, no estuvo con eso, y me dijo, préstame 25 dólares o sea, que como obligación como quien dice, con esto no estoy conforme y le doy los 20, hasta este día perdió todo conmigo y un cerote que me abochorne, no le vuelvo a dar nada pero que, que valor también o sea, no es obligación de nadie regalar la voluntad, vos Sandra, la voluntad, yo con un jocote que me den con sal yo le agradezco a aquella persona toda la vida cuántos fans no me han regalado mis 20 dólares, mis platos de comida yo digo, Dios, que me lo bendiga yo me alegro vos, que tienen la voluntad de uno con solo que me pidan un voto, yo me alegro, fíjate yo a nadie le niego, niego como puede decir la gente yo a nadie le niego un foto, porque bueno, y ahora me fijé, ahora venimos venimos ahí de Metro Centro, y qué barbaridad de gente qué gentío comiendo usted comiendo usted, y la gente le pide foto pero no me importa, yo dejo de comer y yo estoy atenta con la gente sí, sí porque uno hay que ser humilde, ¿sabes? así es no hacer orgulloso yo conozco, yo no soy artista ni nada sí pero yo conozco ciertas artistas que son bien creídas yo te lo digo porque yo, por mí pasó y la cosa que llegan a esa fama o ser reconocidos por los mismos seguidores porque yo andaba detrás de una famosa ajá y yo le dije a la persona, ¿y por qué andamos detrás de esta mujer? y los fans se fijaron qué lindo, miras tía María, ¿qué es esto? tía María volviendo por mí echaron de ver no te voy a decir quién fue sí eso fue en Houston sí, sí, sí no te voy a decir quién fue, pero no, no fue en Houston no, yo sé ajá entonces dije yo, Dios mío, dije yo ¿por qué ando siguiendo a esta mujer? si es igual a mí ajá y el hecho que sea famoso eso no importa, vos uno tiene que ser humilde están arreglando aquí esta calle ay, es que es pura mierda y mira, hoy para la feria, vos sabes cuánta gente cuánta gente ha llegado a invitar a visitarla ha llegado a visitar a mi casa qué alegría, yo me da alegría que llegan a visitarme, que me saludan ay, qué lindo por ejemplo, el de la República el cantante de la República un muchacho tan lindo, bien joven y bien amigable de esta vieja pedorra él es un hombre tan lindo usted está hablando de usted está hablando de Alfredo Jiménez del grupo La República de La República qué muchacho más lindo que Dios me lo bendiga a todos son bien amables otro día el grupo de Impacto Latino Impacto Latino allí está un amigo mío que hoy no lo vi fíjate sí, ahora estuvieron ahí para el 5 de marzo en Intipucá, ¿verdad? tan lindo que son ellos todos ellos son tan lindas personas yo me alegro que ellos son amigos míos y de quién digo, de una vieja pedorra ya pero qué lindas personas pero pues sí, pero la conclusión que me toman en cuenta la toman en cuenta pero la toman en cuenta porque usted tiene mucho que ofrecer a sus seguidores usted los consejos le escucha yo los aconsejo pero mire tía ahora que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer qué mensaje le manda a todas aquellas mujeres que por el momento tal vez se están sufriendo tal vez la pareja no lo respeta no la valora que se den su valor uno tiene que darse el valor si el hombre lo ve como mierda pónganse las pilas no sean pendejas no sean como yo que fui pendeja que el hombre así me tenía y yo bien pendeja por eso quedo aconsejando yo que si un día una vez las humillan les pega ya las agarraron Dios fue piche así fue a mí me vergué la primer mes la dos las tres y ya las tres son las vencidas dije yo mira hasta allí llegó de golpearme porque me puse las pilas desde un principio no agachen la cabeza como un pendejo versen el valor otra cosa les voy a decir trabajen trabajen para para que no las humillen porque si no van a decir yo te mantengo yo aquí yo allá por mi papá come por mi coma mierda a mí nunca me ha gustado que un hombre me humille me gusta trabajar y ponerme lo que a mí me cuesta para que ningún pendejo me diga yo te mantengo coma mierda ese es mi consejo de la tía maría versen a valor a valer ustedes mismas en la tía maría la tía maría la tía maría la tía maría Gracias por ver el video.